saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas bienvenidos al mejor estadio del mundo bienvenidos al estadio santiago bernabéu 11 menos 20 de la mañana de este miércoles 21 de diciembre del 2022 de momento no llueve así que vamos a aprovechar a dar la vuelta por los exteriores para después acceder al interior así que venga dale al me gusta no te lo pienses más y activa las notificaciones suscríbete y deja tu comentario siempre con respeto dentro vídeo esquina de concha espina con el paseo de la castellana el día de hoy hace un poquito de niebla mirad la grúa el final de la grúa se tapa un poco aunque nada comparado con aquel día que no se veía absolutamente nada de hecho la cesta esta grúa están trabajando en el interior con con la cesta en ese parking sur en ese parking de las terchas sur donde están las viseras a ver si terminan ya y comienzan a colocar la chapa para dejar terminada esa zona los trabajadores poco a poco están volviendo del desayuno y atención a cómo va esta zona llevan uno dos tres cuatro cinco cinco guías verticales con los nexos les falta todavía completar todo esto para terminar con la torre b pero además les tendrían que poner las piezas que van antes estas de aquí estas pequeñitas no sé si van a comenzar en el día de hoy a colocar las lamas está la grúa preparada la plataforma elevadora ya sube y en otra de las zonas que están trabajando y lo vemos porque además de estar esta plataforma elevadora han colocado una lona blanca de protección es en esta parte zona de tabiques zona de ascensor desde el nuevo ascensor y en zonas interiores también están trabajando en el día de hoy por cierto desde el interior se ve una lona blanca que cubre toda esta esquina desde fuera como veis no se aprecia absolutamente nada comentaros que hay un montón de lamas para colocarlas que van en esta zona donde han colocado esos nexos también vemos esa segunda capa de la cubierta y a ver que nos encontramos están subiendo hormigón mirad que bien se aprecia desde aquí todas las lamas que han colocado no han vuelto a poner más ni están trabajando en esa zona ahora mismo hoy el tamaño de estas lamas es más grande mirad qué grandes son las que irán en la parte superior bueno vamos a ver qué están haciendo saltan chispas ahí lo tenéis en esa zona y donde hay chispas hay alegría detrás de las lamas están está el agujero seguimos viendo las piezas que llevan aquí ya un mes o más un dumper bastante grande por cierto y poquito más en esta zona atención porque van a comenzar a subir las lamas una hora después casi 12 menos 10 vamos a continuar con la vuelta que estaba aquí yo haciendo un directo porque como habéis visto habían comenzado a colocar las lamas ya tienen 4 aquí lo podéis ver podéis observar van a poner la quinta a ver cuando terminemos la vuelta y vayamos a por la entrada del tour cuántas les ha dado tiempo a colocar vamos a retomar la vuelta ahí veis las que han colocado lo mismo cuando terminemos el recorrido ya han puesto todo este sector lo que les faltaba ya a los vecinos bueno continuamos viendo esta esquina mirad lo que tenemos por aquí que han subido con la grúa torre sigue el montacargas tabiques y por esta zona por la fachada principal no están colocando ninguna lama un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña como veía que no se caía ahí sigue el hormigón balanceándose las lamas de la fachada principal y han avanzado un montón en echar el en la zona de los tabiques ya pronto todos estarán tapaditos y más bonitos el contenedor lleno de palets vacíos algunos ladrillitos estanterías de lamas y nosotros seguimos pusieron los nexos montacargas funcionando siguen metiendo un material en la zona de la viga museo pero no están colocando ninguna lama ni trabajando en la fachada como os comentaba en esta fachada lateral oeste fachada principal del estadio y la grúa torre que está llevando el hormigón la séptima con el motor colocado están aquí abajo trabajando por aquí otro obrero también en las alturas y es que ya han terminado de poner la malla de protección verde como estáis viendo así que de todas maneras todavía esta cercha no está preparada y lista para serizada falta todavía muchísimo trabajo hoy creo que hace una semana de que tuviera de que trajesen los dos primeros tramos o sea que se cumple una semana creo eh todavía queda bastante para que esté lista esta séptima cercha que de momento es la única que está aquí en en castellana al final voy a tener razón que os comenté que no iba a haber masizados este año este 2022 de las cerchas y algunas personas se aban las manos a la cabeza y mira ya estamos a día 21 de diciembre y no hay ninguna cercha para ser izada no hay ninguna lista claro aprovechamos para ver cómo avanzan con los tabiques todavía quedan muchísimos por cubrir con ese mortero y si seguimos avanzando vemos que ya han colocado el último tramo de la octava ya están los tres tramos ahora sólo falta por descubrir que ya lo estamos descubriendo que también han traído los los motores así que por lo menos uno de ellos la octava también comenzará a ser montada y faltarían por venir otras cuatro las últimas cuatro ya más trabajos que vemos en la séptima parece que están ahí con con los pernos no sabéis el gusto que da cuando sale un poquito el sol no veáis cómo se nota y cómo se agradece aquí tenéis uno de los motores ahora lo veremos pero vamos a ver el caparazón de la torre c de campeones porque parece que están colocando esas piezas para después poner los nexos de hecho si veis si os fijáis han colocado una lona blanca de protección y están trabajando en esta zona yo creo que están poniendo estas piezas que si os fijáis en la parte superior todavía no está así que quizás de aquí a fin de año tengamos esta esquina también terminada sería buena noticia volvemos a la séptima están los trabajos lo que yo no sé si les dará tiempo a traer la novena antes de que acabe el año a traerla y a montarla yo creo que sí que la semana que viene podría podría ser veremos si hoy se acaba se termina de montar la octava si mañana viene algún tramo mañana es jueves o sea que si mañana vienen los dos primeros el viernes podría llegar el tercero y eso agilizaría las cosas bueno ahí veis los trabajos se marcha este pedazo de tráiler y nosotros avanzaremos hacia rafael salgado también han traído los triangulitos que tienen que ponerle a la cercha el motor y los tres tramos colocados y al fondo está el otro motor así que hoy ha llegado el último tramo que faltaba y los dos motores buena señal yo creo que mañana podría llegar la novena veremos a ver qué pensáis vosotros cuatro triangulitos el motor al fondo la torre c con esos trabajos en las zonas interiores también vemos las lamas que faltan por colocar en esta esquina la octava que está sujeta con la grúa y algunas piezas más de unión blancas mirad lo que debe de pesar el motor tiene que pesar porque les está costando desplazarlo bueno vamos a dejarles que continúen con su trabajo y nosotros ya estamos aquí en esta esquina están terminando de fijar el tramo que han traído en el día de hoy el útil esperando su momento la octava la octava maravilla todo el fondo norte por cierto ahí siguen los trabajos en el ascensor un día más y otro día que pasa que no ponen lamas en la parte superior colocaron los nexos y ahí se quedó la cosa todas maneras creo que las lamas de ahí arriba no no han llegado aquí tenemos el otro motor el de esta zona un camión enorme bueno enorme tampoco los contenedores que lo siguen moviendo de sitio los contenedores llenos de escombros no sé qué llevará el camión si lleva material para la octava o qué material hay dentro pero parece que lo van a descargar a descargar ya ha parado ahí aquí hay una mini grúa también de aguado bastante actividad en este fondo norte y al completo esta fachada y nosotros continuaremos por padre damián ahora antes primera paradita la torre de decimocuarta que por cierto hoy estas grúas no están haciendo nada no están colocando uniones están totalmente paradas aunque eso sí el gruista sí que está en la en la cabina mirad a la velocidad que se mueven las nubes dejamos a un lado el fondo norte y nos centraremos en el lateral este en padre damián los contrapesos y esa segunda capa ese aislante la grúa que de momento no está trabajando parece que la grúa torre creo que tampoco ahí está el péndulo sí que es verdad que aquí hay algunos trabajadores en esta zona que están montando un andamio pero creo que la grúa torre no lleva absolutamente nada y comenzaremos a caminar como os digo por esta calle padre damián para conocer la última hora del otro lateral del estadio en esta ocasión del lateral este ahí va un pintor trabajos también en este torreón norte y a ver cómo avanza la serpiente que va muy bien con esos paneles de barandilla ya casi todas estas guías tienen puestos los nexos de momento sí que es cierto que yo no he visto que hayan traído ninguna lama para comenzar a poder colocarlas así que habrá que esperar por lo menos unos días y quizás hasta el año que viene ni lo hagan porque esto esta semana que queda los días que quedan de esta semana más la que viene van a ser un poco extraños por tanta tanta fiesta y los días que son veremos los avances que se pueden realizar y los que no trabajan un día más en el tema del conducto que cada vez es más grande este super andamio sigue colocado y aquí les tenemos con la plataforma elevadora trabajando en la colocación de los nexos casi han puesto ya todos los paneles de barandilla al menos de la parte exterior que son los que se ven en la parte interior imagino que también tendrán que colocarlos trabajos en la estructura la verdad es que van muy rápido con la colocación de los nexos están ya casi todos puestos más tabiques mirad este de aquí no le había visto hasta ahora esta columna y ahí están todos los andamios malla de protección y lo que veo es que creo que están avanzando en la colocación de chapas y que vamos a verlo voy a comprobarlo siguen estando algunos restos de la grúa no sé si se habrán llevado algunos parece que no siguen estando aquí los mismos de la grúa número 4 imagen frontal bueno frontal tampoco imagen del nuevo edificio y seguimos creo que este camión será el encargado de llevarse de poco a poco la grúa están cargándolo y poniéndole pequeñas piezas ahora sí que sí imagen frontal están también en esta parte más próxima al torreón sur colocando nexos ya os digo que van bastante rápido y si subimos la mirada bueno ahí están subiendo más otro palet de ladrillos si subimos la mirada están aquí trabajando así que van a seguir van a continuar colocando esa chapa en lo que es la viga corona y nosotros vamos hacia el torreón sur que hay bastantes trabajadores grúa feliz dos plataformas elevadoras colocando nexos y otra de las cosas que ha avanzado muchísimo es la colocación de los paneles de barandilla en esta otra escalera van muy pero que muy avanzados llevan mitad ya de escalera y ojo porque tenemos novedad en la pasarela de servicio antes vemos como cargan el trailer con partes de la grúa número 4 de esa grúa torre que retiraron hace unos días y efectivamente muchos acertasteis me dijisteis que estas piezas eran diferentes estas uniones eran diferentes porque serían una pasarela de servicio pues efectivi wonder ya han colocado dos tramos dos sectores y continuarán por aquí tienen ahora mismo dos tramos ahí lo estáis viendo justo uno de ellos coincide con el que tenemos aquí abajo que solo está este tramo creo que desde aquí se puede apreciar mejor esa pasarela de servicio que están colocando volveremos a hacer un pequeño zoom y bajaremos y ahí veis la otra y de hecho creo que van a subir otro tramo con la grúa porque tenemos una plataforma elevadora esperando así que vamos a aguantar unos segundillos que pronto descubriremos lo que lleva la grúa pero está subiendo lentamente el péndulo así que quizás como os digo lleve otro tramo pero es que también parece como que la plataforma elevadora esté trabajando con los paneles de barandilla se desvía la grúa creo que nos vamos a quedar con las ganas de ver como suben un tramo mirad que espectacular el torreón sur por aquí avanzan con los paneles de barandilla están quedando bastante chulos y a ver si comienzan ya con la cubierta del lateral este que me estoy poniendo nerviosa me estoy fijando detenidamente y si que están colocando el tercer tramo de la pasarela de servicio no veis ahí que lo están subiendo ahora mismo que lo tienen cogido con una mini grúa tienen como un pasamanos una barandilla faltaría la estructura como paneles de barandilla esto de aquí pero la barandilla interior no veis que tiene como dos es la que están colocando ahora mismo así que yo creo que esta tarde tendrán ya el tercer tramo completado y terminado y otra de las cosas que estoy viendo bueno ahí suben por la escalera es este este tabique que no sé es que queda como muy raro con la parte de arriba o a lo mejor es lo que parece desde aquí no sé mirad qué pensáis me pasa como ese que hay en la torre D donde la muletas bueno ahora sí que sí voy a cruzar para continuar por Concha Espina la última parte del recorrido mirad cómo brilla la torre cuando le da un poquito de sol qué preciosidad qué espectáculo vamos a ver si han retirado ya todas las pegatinas último vistacito del día a este lateral este y continuamos nuestra vuelta por los exteriores recordad que todavía falta el acceso al interior aquí hay más tramos de la grúa torre esa grúa número 4 y también algunos camiones y hormigueras o sea hormigueras hormigoneras no sé qué lleva la grúa de Aguilar madre mía cuánta cadena ahí veremos algo nada no lleva nada más imágenes de esta esquina mientras espero a que se coloque a que se ponga el semáforo en verde por cierto hacía muchísimo tiempo que nos mostraba cómo es cómo iba esta zonita de aquí y ahora sí que sí continuamos con la vuelta aquí hay una bomba de hormigonado recogida y falta todavía un sector muy pequeñito por retirar las pegatinas los plásticos de protección este de aquí sólo falta esto por completar la retirada de plásticos de protección mirad qué bonita es esta esquina la forma que hace y que tiene y ya estamos en Concha Espina para ver los avances de este fondo sur ahí al fondo veis cómo continúan colocando lamas en la esquina de la torre B la excavadora llenando los camiones para sacar toda esta tierra fuera y es que no paran de sacar tierra del estadio es increíble ya estamos viendo este fondo sur que aunque no lo vemos diariamente porque veis que están las lamas en el interior siguen trabajando continúan con los trabajos últimamente en los vídeos veo como muchas críticas que no se avanza que no veis trabajadores y tenéis que tener en cuenta que hay muchas zonas que no vemos porque está todo totalmente tapado tampoco tenemos acceso al hipogeo a la cubierta al tema del parking zonas interiores que tampoco vemos y observamos entonces todas esas zonas hay trabajadores que nosotros no vemos sigue la crúa en el interior trabajando estamos viendo el fondo sur luego a ver si os puedo mostrar los trabajos ahí donde la tienda y antes de entrar al interior vamos a ver cuántas lamas han colocado una hora es lo que he tardado en dar la vuelta cuando he comenzado llevaban cuatro y estaban subiendo la quinta y ahora a ver dos, cuatro, seis, ocho llevan ocho si no he contado mal y creo que la que están colocando ahora mismo es la última así que han completado ese sector de todas maneras todavía hay tiempo queda una hora o así para que se vayan a comer así que yo creo que continuarán colocando más más lamas veremos a ver qué ocurre a lo largo del día nosotros terminamos aquí la vuelta por los exteriores y accederemos al interior pero no sin antes ver lo que está pasando en esta zona de los ascensores en la cual siguen donde está? se me ha perdido aquí en la cual siguen trabajando ya visteis que colocaron ascensores nuevos tabiques y aquí era donde esta mañana salían chispas y ahora sí que sí vamos al interior lo primero que vemos al acceder al interior es el estado del césped que está bastante bien bastante verdecito está muy bien están moviendo las lámparas hacia el fondo norte quitándolas del fondo sur donde habían estado estos días las está desplazando vamos a comenzar ya sí que sí a ver los avances hoy no están colocando ningún tipo de unión entre las cerchas sí que es verdad que hay gente en la cubierta mirad hay gente en la cubierta y están colocando uniones o sea, han colocado las uniones ya han terminado y ahora a ver cuál es el siguiente paso desde fuera veíamos como lo colocaban andamios ahora mismo hay gente en el cuarto anfiteatro pero están limpiando asientos en esta parte no hay avances todo sigue igual a ver cómo va el segundo anfiteatro los palcos yo creo que de cara al próximo partido sí que estarán disponibles primer anfiteatro totalmente cerrado y donde están trabajando es en esta zona donde veíamos ayer hasta un pica picas siguen ahí con el panel de encofrado y es que hay un montón de gente siempre en esta zona puntales colocados y avanzaremos hacia el lateral oeste primera paradita en este corner del fondo norte con lateral oeste están metiendo material el material que dejan previamente en esta plataforma después lo meten dentro más andamios que los van desplazando poco a poco y ya estamos viendo el lateral oeste donde la parte central tiene ya la segunda capa de la cubierta lonas que se ven desde el interior pero que del exterior ya habéis visto que no se aprecia absolutamente nada se ve muy muy poquito trabajos en la viga corona y en la zona del sky bar aquí trabajan poco a poco sí que es verdad que siempre hay gente pero los cambios no son 100% visibles pero bueno ahí están trabajando veis en toda esta zona superior del lateral oeste en los palcos de momento no han hecho nada están trabajando en la parte interior pero desde aquí no se aprecia de momento absolutamente nada mirad el pedazo de hueco que hay aquí de hecho han metido una mini grúa en lo que será un futuro vomitorio tiro de cámara, primer anfiteatro y grada baja pasamos a ver esta última parte mirad parking sur parking de la visera continúan los trabajos con la cesta pero aún no han comenzado a colocar la chapa y ya veis que desde aquí se ve muy poco el lateral el fondo sur han quitado un poco la lona sería de protección y apenas se aprecia se aprecia nada a ver ahora cuando veamos cómo van con el túnel logístico tiene pinta de que siguen con los trabajos en el techo ahí colocando la armadura y el panel de encofrado estructura está en la zona de la torre D más trabajos creo que tienen un bote parece que están pintando los asientos no veis esos dos que son como más oscuros da esa impresión y bueno aquí todo sigue igual no parece que haya cambios zona de los tabiques primer y segundo anfiteatro del lateral este continúan los trabajos hoy hay muchísima gente en esta zona a ver qué están haciendo a ver si lo podemos ver ahí tenéis un encofrado creo que están haciendo las escaleras nuevas retirando las barandillas retirando las barandillas antiguas veis esa barandilla blanca es de las antiguas intuyo que irán a colocar las nuevas o que están poniendo de nuevo las antiguas veis parece ser que sí que están volviendo a poner las barandillas antiguas los pasamanos antiguos aquí los tenéis ahí están colocando los antiguos de momento los nuevos como en el lateral oeste no los tienen trabajando en el segundo anfiteatro los palcos de prensa los toldos colocados no se ha movido nada y en la grada nueva también están pero es que desde aquí como veis sólo se les ve se ve ahí como una especie de escalera pero no se aprecia nada de lo que estén de lo que estén haciendo asientos no tiene pinta de que haya como tampoco hay cubierta en este lateral este de momento por cierto hoy las luces no están encendidas vamos a hacer un breve recorrido y ahora solo nos falta por terminar de ver el túnel logístico debe de ser que ya han sacado la lona dumper cargado de tierra siguen sacando un montón de tierra y mirad como va el túnel logístico colocando la armadura un montón de panel de encofrado un tubo naranja esto dentro de muy poquito ya comenzarán a hormigonar por cierto cortando el césped en esta parte sur y sacando tierra de esta zona estas son las novedades aquí en el interior en el día de hoy pocos cambios visibles como habéis podido comprobar que alegría del sol hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya servido esta vuelta tanto por el exterior como por el interior muchísimas gracias a todos y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo recuerda darle al me gusta y suscribirte y dejar tu comentario nos vemos muy pronto chao